Quiero agradecer justamente a Milena Beatriz Ewer, reina de la tradición de Pailón. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Milena? Buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades. Acabas de ganarte el título de reina de la tradición en Pailón. El fin de semana, cuéntanos cómo ha sido ese momento en que recibiste la noticia de que eras la ganadora. Fue muy emocionante. La verdad que me encantó ver el apoyo y la inclusión que tuvimos nosotros en ese momento. Y nada, me agradezco a Dios ante todo por haber tenido la oportunidad y haber ganado sobre todo. ¿Y qué es lo que más destacas de Pailón, ese municipio que es muy frecuentado justamente al este de Santa Cruz? Pailón es un pueblo que está en bastante crecimiento. Cada año se va expandiendo más y más. Y lo bonito de Pailón es sus tradiciones, su pueblo, su gente. Tienen su iglesia y su plaza que son hermosísimas ahora que reinauguraron el parque ecoturístico que la gobernación lo construyó. Y bueno, la gente, los chicos son bastante deportistas, son bastante competitivos ahí en el pueblo y cada año llevan selección de Pailón para viajar y participar en las plurinacionales también. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener acceso a algunas fotografías de familia tuyas y vamos a poner justamente a acompañar esta entrevista con eso. Y ahí apareces en varios equipos de fútbol. Cuéntanos esa experiencia y qué lugar dentro de cada equipo ocupas. Yo jugaba, era suplente de la delantera y jugamos dos años consecutivos en las plurinacionales como equipo representando a Pailón, no solo en el colegio sino a Pailón, en 2016 y en 2017. En 2016 fue en San José de Chiquito y en 2017 fue en Puerto Quijarro. Entonces fue una experiencia que jamás olvidaré, fue una de las mejores etapas de mi vida y nada, que sé que trabajo en equipo es complicado, es difícil, pero con bastante esfuerzo se logra. ¿Cuál es el deporte que más te gusta, Milena? Es el voleibol. Yo cuando estaba en colegio, practicaba con el equipo fútbol, sí, también participé en atletismo y hacía voleibol los martes, entrenaba los martes y jugaba los sábados y domingos. Era así una rutina bastante corrida en cuestión de participar en deportes, ¿no? Y bueno, una de las características que más ha llamado la atención también es que Milena es de una familia de menonitas y bueno, cuéntanos un poquito esas raíces de tu familia y de cómo llegaron a Bolivia. En Brasil también hay colonias menonitas, allá que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como hay en México y hay en Canadá también, y Belice y Paraguay, varios lugares, ¿no? Y nada, mi ascendencia se estableció ahí en el sur de Brasil y cuando nosotros teníamos, yo tenía siete años, eso fue en 2005, mis padres estaban pasando por una dificultad económica. Entonces, surgió la oportunidad de mudarse a Bolivia y de mejorar de vida. Fue entonces que tomaron la decisión de dejarlo todo allá en Brasil y venirse. Yo era solo una niña, tenía siete años. Estaba en Curitiba, ¿no? Sí, yo nací en Curitiba, sí. Y cuando nos mudamos acá, estudié un año acá en la ciudad, pero mi papá trabajaba en Guarayos, en el campo, entonces era un poco lejos. Al final decidimos mudarnos allá, estuvimos tres años allá, luego mis padres vendieron esa tierra, compró en San Ramón y allá en San Ramón hemos vivido cuatro años. Y finalmente decidieron establecerse en Pailón y es donde viven actualmente, ¿no? Qué linda historia. De mucho esfuerzo, mucho empuje, como siempre, las culturas menonitas pues son así de mucho trabajo, ¿no? Pero también hay algunos conceptos en torno a las comunidades menonitas, por ejemplo, que son contrarias a la modernidad, a los cambios. ¿Cómo es tu familia sobre ese tipo de cosas? Mi ascendencia no, a pesar de llamar colonias menonitas las que tenemos en Brasil, ese grupo de menonitas que se establecieron allá no decidieron encerrarse como son las colonias acá. Entonces vivimos una vida súper normal, pero cultivando la religión, cultivando las tradiciones y también cultivando lo que es el idioma, el dialecto del alemán, ¿no? El alemán bajo. Pero en ese caso, o sea, he tenido conocidos acá en Bolivia, lo he vivido, he entrado, he ido de viajes misioneros dentro de las colonias y es otra realidad. Es completamente diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados actualmente a ver. Si ellos no quieren tener nada que ver con tecnología, ni vehículos, ni celulares, ni luz eléctrica, entonces literal es otro mundo. No se quiere mezclar por nada. Bueno, qué lindo que seas de esa visión tan amplia de ser tolerante con todo, que es lo que queremos, no solamente en el ámbito de la cultura menonita, sino en general en el país, ¿no? Saber que hay culturas diferentes, hábitos diferentes. Bueno, y sabemos que también, Dominás, no sé si podés explicarnos un poquito sobre el tema de los idiomas. Son varios idiomas que sabes. Sí, en casa hablamos portugués, en el colegio tuve que aprender el español, en los últimos años que estuve en Pailón, los últimos cuatro de colegio, ahí aprendí alemán un poco, porque en mi casa mis padres hablan, sí, pero no lo manejamos nosotros, entre familias, solo el portugués. Entonces, entiendo, comprendo, pero me cuesta mucho hablarlo. Y tuve la oportunidad también de ir de intercambio a Vancouver, Canadá, y aprender inglés allá. Me fui sin saber nada, y aprendí entendiendo, y ya me puedo defender, vamos a decirlo así. Y nada, son los cuatro idiomas que podría manejarlos, sí, tal vez el alemán no tanto como los demás, pero eso sería. Milena, también estás en pleno, en la universidad, en pleno proceso de hacerte toda una profesional, cuéntanos esa experiencia, por favor. Es un reto muy grande, porque yo he salido de un colegio menonita, ¿no? Y la mentalidad de los chicos allá es salir del colegio y trabajar, no seguir los estudios. Entonces, somos pocos de nuestro colegio que ha tenido esa decisión. Y creo que es un orgullo bastante grande para la comunidad y para las familias que los chicos busquen una profesión, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia estudiando arquitectura, veo que a pesar de ser compleja y demás, que pide mucho esfuerzo del estudiante, es una carrera muy bonita, es muy bonita, y aprendí bastante, aprendí bastante. Una chica de pueblo que se entró a la ciudad, a una universidad con bastantes prestigios, por así decirlo, ¿no? La vio difícil, la vio bastante difícil y casi imposible, pero seguimos firmes y fuertes. Seguramente eso es un orgullo tremendo para tu familia, porque como decías, o sea, muy pocos chicos y chicas también, sobre todo siendo mujer, ¿no? Que a veces nos quedamos a hacer otro tipo de labores en la vida, pero sobre todo para la comunidad menonita, el hecho de que hayas decidido apostar por una carrera profesional. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura en la UPSA? Quería estudiar arquitectura, estaba entre arquitectura y veterinaria, mire usted. Dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, es que como mi padre maneja ganadería, vi la oportunidad de poder ayudarle a trabajar con eso, ¿no? Pero como que soy media quisquillosa o así, media piqui, vamos a decirlo así, con lo que es agarrar los bichitos y abrirlos, y no, no me gusta mucho eso. Claro. Entonces, opté por arquitectura, siendo que en el colegio me iba muy bien en todo lo que era maquetería y planos, en artes plásticas. Entonces, tuve el incentivo también de los profesores que tenía en el colegio, y también hice el examen para ver para qué era mejor Aptam, ¿no? Claro, el examen vocacional que se hice, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son tus sueños, Milena? ¿Tenés 22 años? ¿Un futuro muy importante por delante? ¿Cuáles son tus planes? En este momento estoy enfocada bastante en los estudios, quiero hacer un intercambio con la universidad en Europa, esos son los planes, vamos a ver si se va a dar, y nada, tengo bastantes sueños, quiero conocer bastantes países en este mundo, Yo creo que hay muchas cosas, la creación de Dios es divina y que hay que explorar y conocer, y ojalá mediante mi trabajo y mi esfuerzo pueda conquistar todos esos viajes, llegar a todos esos lugares, ¿no? Y también en cuestión de emprendimiento, creo que sí, todo sale bien, poder tener una constructora, ¿no? Trabajar en una y crecer más, más. Claro que sí. Y Milena, con este reinado, con todo ese carisma además que tenés para acercarte a la gente, conquistar a la gente, al público, si se te presenta la oportunidad, por ejemplo, de ser modelo, ¿aceptarías? Yo creo que sí, tal vez no con agencia, pero como modelo independiente, ya que también tendría que equilibrarlo entre la universidad y ese trabajo, ¿no? De modelaje. Y nada, yo creo que si se da la oportunidad, si la gente ve esa capacidad, ese desempeño en mí, en esa área, ¿por qué no, no? Qué bueno, mira, tenés varios planes a futuro, así que, bien, muchas felicidades Milena, y para cerrar, por favor, un mensaje para esos jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales, por favor. Quiero mandar un gran abrazo para todos los oyentes de la radio, de la Frecuencia Urbana 105.7, un beso enorme también, decirles que todo se puede lograr, todo se puede lograr, es solo tener un poquito de paciencia y esfuerzo. Mira, que yo no llegué aquí de la nada tampoco, ¿no? Entonces, chicos, esfuércense, sean valientes, no desmayen, perseveren y luchen, luchen bastante por lo que quieren lograr en sus vidas. Muchísimas gracias Milena, Beatriz, Ewer, por esas palabras tan inspiradoras y además felicidades por esa corona que portas y te lo mereces mucho. Un gran abrazo a la reina de la tradición en Pailón. Buenos días. Gracias.